Nos agarramos porque, miren, Belinda puso a cantar y a bailar a todos los campechanos con el show que ofreció en el marco del Carnaval de la Alegría, Campeche 2023. Aquí tenemos toditos los detalles, vean. Más de 15 mil personas cantaron y bailaron al ritmo de la voz de Belinda durante su participación en el Carnaval de la Alegría, Campeche 2023. Soy quien tampoco te encanta, no te puedo cambiar. Horas antes de su presentación, la cantante se dedicó a ensayar junto con sus bailarines los trazos y coreografías del show que inició a las 11.30 de la noche del pasado 15 de febrero. A las 6 de la tarde inició el ingreso al público por un detector de metales y revisión por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva para evitar el paso de algún objeto que representara riesgo a los asistentes. ¡Gracias, Campeche! Desde que estaba acarriciendo el avión, veía esta vista de este lugar tan hermoso y dije, quiero quedarme aquí para siempre. ¡Qué belleza de lugar! ¡Qué hermosa vista! El mar, la gente, muchas gracias por recibirme con tanto cariño, con tanto amor, lo valoro mucho. Están hermosas todas, hermosísimas, qué mujeres tan preciosas ahí en México, es impresionante. De verdad, todos deliciosas. Con un recorrido musical a través de su carrera artística, Belinda consintió a los asistentes con canciones como Zapito, Amigos por Siempre y Cómplices, dejando para los últimos momentos del concierto temas como Muriendo Lento, Mi Bella Traición, Egoísta y Amor a Primera Vista. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bien lo haces! ¡Sí, me encanta! No hay manera de no hablar bien de Belinda como artista gigante. Es maravillosa, muy generosa al chulear a su público, muy linda de cómo le restan bien las mujeres. Se emocionan y yo no sé si hacía mucho calor o no, porque Campeche es muy cálido, pero veo que está muy en tendencia el cubrirte también hasta las manos. Y ese look que trae tan maravilloso, que le queda hermoso, lo vi también en Dua Lipa, ¿no? No lo he visto en otra más. Sí, de hecho, después de que Dua Lipa hizo la gira por México, traía estos bodys completos en color verde, ¿te acuerdas? Y después lo hemos visto con Belinda. Pero Belinda, bueno, a un año de la ruptura con Christian Nodal, pues dijimos, ¿qué va a hacer? ¿Qué sigue con ella? Estuvo mucho en la actuación, pero no ha dejado este tipo de presentaciones. También donde vemos que es garantía, o sea, lo sabe hacer muy bien arriba del escenario y la gente pues la sigue y la quiere. Claro, que justamente... Hoy inaugura la gran feria de la Ciudad de México en el Parque Bicentenario Show de Belinda esta noche. Exactamente. Un concierto completo donde canta todas las canciones que, bueno, la han hecho la diva de la canción que es mi Beli espectacular. Y decían de este enterizo que trae. Y sí, pero ¿qué creen? Ahí el chisme es que Belinda lo trae desde antes que Dua Lipa. O sea, le ganó a Belinda. Es que Belinda tiene una onda de... Innovar. Tiene una onda de tendencias que sabe... Ella trae lo que va a salir el año que entra. Este tipo de enterizos los comenzó a usar Belinda justamente en el 2000... ¿Ah, sí se llaman enterizos? Sí. O bodys. O bodys también. Puede ser bodys o enterizo en español, hermano, mejor así. Y ella los trae desde los 2000s Pop Tour, porque todo el mundo la veía, subían las fotografías y decían, qué espectacular mujer, qué cuerpazo tiene. Y se siente súper cómoda la otra y le da y le baila. Y aparte convive mucho con sus fans. Entonces también la gente agradece mucho esa simpleza de Belinda de igual bajarse y convivir y platicar y todo. Y lo que están diciendo ahorita de Belinda rápidamente es que recientemente subió algo en Instagram, que es una canción que se llama Mentiras Cabra Grande Macho. O sea, Mentiras Cabra, ya sabe usted. Entonces esta letra que ella está cantando, dicen que la va a lanzar, parte de eso dice yo no quiero un bobo que me controle y que además en fines de semana me deje sola. Y dicen, dicen los que inventan, pero lo que suponen, que se le está dedicando a Nodal. Pero bueno, yo no puedo asegurar. Es que esa canción, recuerden, esa la subió cuando terminó con Nodal. Esa canción la suben como un track en su página de Internet y decían, es que se la está dedicando a Nodal precisamente. Pero la mamá la sube, ¿no? Exactamente. Pues que ella facture, mira. ¿Cómo? Lo de hoy es facturar. Hay que facturar.